Sí, gracias por el contacto, usuarios y usuarios. Nos encontramos en este momento en el salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela cuando se encuentra en este momento la diputada Blanca Cao, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en este conversatorio y por supuesto en este encuentro de medios comunitarios alternativos y de comunicación popular a propósito de lo que es esta construcción de este anteproyecto de ley de comunicación popular, alternativa de comunicación popular. Vamos entonces a escuchar las palabras de la diputada Blanca Cao. Ok, bueno, para esto, bueno, invitamos a la camarada Blanca Cao a que, bueno, nos acompañe a dar unas palabras ya en esto, ¿no?, lo que va a ser la apertura ya nacional de este gran debate sobre la ley de medios comunitarios y alternativos, así que, bueno, bienvenida. Bueno, saludo solidario y revolucionario a todos los compañeros y compañeras de medios comunitarios, de comunicación popular. Me había gustado muchísimo en lo personal estar desde la primera hora de la mañana acompañándolos en esta jornada, pues son 12 años de esfuerzo desde la discusión en nuestro proceso constituyente, en nuestra asamblea constituyente, porque efectivamente los medios comunitarios tuviesen un espacio, un lugar, un papel protagónico que se habilitara, que se legalizara la existencia de los medios comunitarios. Así que, que estemos hoy iniciando este debate nacional con el anteproyecto presentado por los compañeros y las compañeras de medios comunitarios, es un gran avance del proceso revolucionario. Tenemos avances importantes, pero hoy consolidamos un paso firme en lo que es efectivamente la construcción de un instrumento que permita que toda esta lucha, todo este esfuerzo se potencialice y tengamos a un pueblo comunicador. Ese pueblo del 13 de abril, ese pueblo que rompió el cerco mediático, que derrotó la dictadura mediática, que transformó la realidad a partir de su participación activa, dejó de ser espectador, pasivo del hecho comunicacional y asumió el protagonismo, la acción y transformó la realidad. Y en honor a ese pueblo tenemos la obligación de legislar y que nuestros medios comunitarios se conviertan en herramientas del pueblo. Este instrumento que es la ley debe convertirse en una herramienta para el pueblo organizado. Aprovechando la intervención de la compañera Anaís Arizmendi, recuerdo que fue Katia TV, la primera televisora en el país donde las mujeres tuvieron un protagonismo completo. No solamente estaban haciendo las entrevistas, sino que se convirtieron en camarógrafas, se convirtieron en editoras y eran las mujeres que tenían en su mayoría, con los hijos al lado, el papel de construir Katia TV, la televisión comunitaria. Así que efectivamente esa conciencia de género viene desde las raíces mismas del medio comunitario porque el poder popular está constituido respetando y valorando el aporte de todos nuestros compañeros, pero con la fuerza de la mujer organizada, movilizada, consciente en la defensa de los espacios. Por eso estos medios comunitarios tienen una presencia muy, muy fuerte y decía desde su fundación, donde Katia TV marcó además una línea, después otros medios como Vive retomaron eso, pero Katia TV ha sido permanente en el hecho de asumir a la mujer como protagonista, en la producción de los contenidos y en el desarrollo de la televisora. Yo aplaudo el esfuerzo que ustedes han hecho, no tengo aún las conclusiones de las distintas mesas. Teníamos hoy debate en la Asamblea Nacional con la Ley Especial de Endeudamiento, no me podía retirar porque soy miembro de la Junta Directiva, y apenas terminó esa me vine para acá para acompañarlos. Quisiera que Caracas fuese un ejemplo de esta participación activa, pero debo decirles que nos ganó Carabobo. Hubo más participación en Carabobo, fue la semana pasada, saliendo del esquema de agenda que tenía la Asamblea Nacional, y Carabobo, toda la red de medios estuvo allí activa, con una participación enorme. Yo espero que en esta continuidad del debate, lo de hoy es un abreboca, pero que sigamos en la calle convocando a la gente, porque esta ley se convertirá en ley si no es solo una letra en el papel, sino que es el espíritu de un pueblo que más nunca se quedará en silencio, que más nunca permitirá que le quiten el espacio para asumir la comunicación como herramienta. Y para eso es fundamental que la ley se debata en la calle. No es solo un asunto de los medios, del periódico, de la radio, de la televisión, es un asunto del poder popular en pleno, porque esta ley de comunicación popular, de medios comunitarios alternativos, será otra ley más del cuerpo de leyes del poder popular. De allí la tarea de que este debate, de este intenso mes de discusión en todo el territorio, se convierta en una jornada extraordinaria de conciencia política sobre el derecho del pueblo a la comunicación. No solo a recibir información, no solo a poder leer un periódico, sino a emitir y a construir los contenidos, a tomar la palabra a través de los micrófonos, a través de las pantallas, a través de los murales, a través de los volantes, en las asambleas, un pueblo que tiene que entender que en medio de la guerra mediática, una guerra de cuarta generación, una guerra dirigida a enfrentar las luchas del pueblo a través de la manipulación y la mentira. Nosotros decíamos que ninguna acción del gobierno, del comandante, presidente, ha tenido respaldo de la plataforma mediática. La plataforma mediática desde el momento, desde el inicio de la revolución, ha atacado ferozmente toda la gestión del gobierno bolivariano y ha atacado al pueblo venezolano. Todas las acciones, todo lo que ha sido la labor de nuestra revolución, de nuestro pueblo, de nuestro comandante, presidente, ha sido satanizada, ha sido descalificada, ha sido en algunos casos invisibilizada. Ahí hemos recibido un ataque que no para día, noche, en todos los instantes, a través de todos los medios. No es suficiente el esfuerzo que se ha hecho desde los medios comunitarios, de los medios públicos, es necesario el pueblo movilizado asumiendo la comunicación. Y para eso los medios tienen que ser escuela, escuela para formar nuevos comunicadores, escuela y escenario y espacio de convocatoria, de romper cercos y de construir un puente entre todas y todos. Tenemos que además convertirnos en una referencia para el mundo. Romper el bloqueo mediático, la guerra y el ataque permanente contra nuestro pueblo exige hacer puentes con el mundo entero, a través de Alba TV y de las distintas iniciativas y redes que tejen puentes con América Latina. La responsabilidad de la defensa de la patria, de la defensa de la revolución, del futuro, de la patria de nuestras hijas y nuestros hijos, así como está en manos de nuestra Fuerza Armada, así como está en manos de nuestro gobierno, está en manos del pueblo, tiene como escenario de batalla fundamental la defensa comunicacional de la revolución. No podemos seguir en la resistencia, tenemos que pasar a la ofensiva comunicacional, tenemos que tener una ley que rompa con la dictadura mediática, una ley que democratice el espectro radioeléctrico, una ley que garantice la autogestión, el financiamiento, la sustentación de nuestros medios, que garantice que todas las comunidades tengan los instrumentos para asumir la comunicación, pero sobre todo necesitamos que esta ley sea una ventana para abrir la conciencia sobre la importancia de la comunicación, la conciencia crítica que nos haga responsables, corresponsables de la situación comunicacional, que nos permita hacer crítica a los medios, pero que además nos permita construir nuevos discursos y nuevos espacios. Nosotros tenemos el deber de construir la comunicación socialista, solidaria, dialógica, humana, directa, que tenga como razón la verdad y no la mentira, que tenga como búsqueda el encuentro, el amor y la solidaridad, y no el odio y no la guerra y la violencia, que son estrategias del enemigo para dominar a los pueblos. Tenemos que construir una comunicación entre seres humanos, conscientes, libres, una comunicación liberadora. Y esa es la responsabilidad que tenemos, que tienen todos los compañeros y compañeras que están haciendo comunicación comunitaria, comunicación alternativa, comunicación popular. Y no les quiero quitar tiempo porque sé que han tenido una jornada muy larga y yo espero además tener las conclusiones para seguir conversando, pero este es el primer paso para un gran debate nacional. Tenemos que llenar las calles con graffiti, tenemos que entregar volantes, tenemos que hacer que no quede un ciudadano, una ciudadana de la República que esté desenterado de lo que es el debate sobre la ley de comunicación. Ganarle la guerra a los medios es asumir la conciencia del pueblo. El veneno que entra a través de los medios tiene que ser enfrentado con la verdad, con la fuerza de la solidaridad, con la fuerza de la comunicación afectiva, humana, directa. Tenemos la tarea además en un momento de voracidad capitalista, de agresión imperial, donde se ataca al pueblo libio, donde se amenaza a la mayoría de los países miembros de la OPEP, donde se ataca y se reitera la agresión contra los pueblos del mundo. Tenemos el deber y la responsabilidad de salvar una revolución que es ejemplo de que otro mundo es posible, con todas las dificultades, con todas las limitaciones, pero que ha mantenido la dignidad y ha asumido la defensa de los intereses del pueblo. Por eso es tan importante que asumamos que ninguno de los ciudadanos y las ciudadanas de esta República puede ser pasivo ante el hecho comunicacional. Este es un pueblo legislador, este es un pueblo comunicador, este es un pueblo que tiene que construir la sociedad del futuro. Y eso solo se hace enamorando a los otros con nuestra palabra, llamándolos, convocándolos, informando, rompiendo la mentira y haciendo posible que nuestra revolución salga a flote, rompa la guerra mediática y efectivamente se convierta en un ejemplo para el mundo. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Era entonces parte de las declaraciones de la diputada Blanca Cao, diputada a la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien comentaba...